presentar a nuestros refuerzos, a estos nuevos jugadores que vienen a aportar sus mejores empeños en beneficio de los colores de la institución Albiverde. Y quiero darle la bienvenida puntualmente a Osejo y a Betziel. Osejo en su segunda etapa allá en la organización, después de haber tenido este interesante proceso formativo en La Jaiba, hoy viene a aportarnos ese gran fútbol que dio y ese salto de calidad que logró con la institución de Tampico. Para nosotros es un gusto tenerte aquí. Mismo caso para Betziel, Arely Betziel, un jugador muy interesante, muy joven, pero no por ello menos valioso. Él viene a aportar su grano de arena en una posición muy importante para nosotros que es coyuntural y que forma parte de lo importante que hace este club, de apretar, de estar siempre proponiendo desde todas las líneas de la cancha, desde la defensa en este caso. Entonces, darles la más cordial bienvenida, recordarles que aquí somos guerreros, que lo que esperamos de ustedes, tanto directiva, cuerpo técnico, afición y medios de comunicación es que lo dejen todo en la cancha, todos los días, en todos los entrenamientos y por supuesto en la cancha de juego. Bienvenidos sean y cedo la palabra a Guillermo Almada. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes para todos. Primero que nada, un saludo grande. Y bueno, es un placer darle la bienvenida públicamente a tanto Osejo como a Hernández. Osejo es un jugador que ya lo conocíamos, lo habíamos tenido en el proceso anterior, sobre todo en el inicio, adquirir una muy buena experiencia para su formación y complementar su etapa como futbolista de primera división y estamos seguros que va a ser un gran aporte para nosotros. Ya lo está haciendo desde el punto de vista de su valor y de persona, igual que Hernández, que también se ha sumado al grupo en muy buena forma, en el aspecto personal y en el aspecto de trabajo y profesionalidad, igual que Osejo. Así que darle la bienvenida públicamente nuevamente, desearle el mayor de los éxitos. Damos por descontado que su entrega va a ser la máxima como ha sido en todos los entrenamientos y seguramente van a tener éxito en los partidos después. Así que un fuerte abrazo para los dos y bienvenido. Antes que nada, buenas tardes. Y agradeciendo a todos ustedes por esta bienvenida. Sé que no es lo mismo como estar todos juntos, pero me siento muy contento, con mis compañeros muy arropados y con ganas de aportar día a día para estar a disposición del profe. Bueno, pues me entero hace aproximadamente 10 días, faltando un día para el partido en mi equipo que estaba antes. Y me llegan a preguntar que si me interesa y yo con muchas ganas, con mucho entusiasmo, yo digo que sí, que es una buena meta. Y poder venir a suplir a Gerardo Arteaga, que durante muchos años fue y hizo una de las mejores posiciones aquí y a nivel nacional. Y se fue muy querido de aquí, de esta plaza. Y venimos a dar lo mejor de uno para suplir ese lugar que dejó, que era muy grande. Y pues a darle con todo para estar listo desde ya a disposición del cuerpo técnico. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues de principio yo la tomé como una muy buena oportunidad, como un gran club. El venir a competir contra los demás compañeros para tratar de uno ganarse ese lugar. Que eso te lo va dando el día a día en los entrenamientos. Y pues más que eso es venir a competir para lo más pronto estar listo y a disposición y conocer el sistema, el esquema que quiere el profesor y de ahí partir para adelante. El proceso de adaptación espero sea lo más rápido posible para... Como les he estado comentando, estar lo más pronto a disposición del profesor. Cualquier cosa que... Como cuando vienes de otro equipo es a veces complicado el empezar de un día a otro a adaptarse a lo que realmente se quiere. Y para eso estamos trabajando día a día para estar lo más pronto posible. Mi estilo de juego es a la defensiva muy intenso. El marcar bien todos los tiros, todos los tiros. Y al ataque me gusta llegar de sorpresa y tratar de sacar muy buenos centros para tener más posibilidades de meter gol. Y aquí en el equipo se tiene uno o dos referentes que van muy bien en el juego aéreo. Y creo que por ahí puede ser una buena clave. Sí, claro. De principio muy comprometido y con mucho entusiasmo. Con muchas ganas desde que supe que venía para acá. Y desde el primer día que llegué, muy contento, agradecido con la directiva, cuerpo técnico que hicieron posible todo esto. Y sí, lo del estilo de juego y todo eso, como les venía diciendo, es algo que día a día lo vas a ir entendiendo. Y mientras más rápido sea, más rápido estarás a disposición del entrenador. Y es algo en el fútbol que tienes que ya casi tener estudiado, trabajado. O si no, tú mismo te pones a ver partidos de fútbol y te identificas con algún jugador y lo que necesitas hacer. Y ahora es entender lo más rápido posible y estar listos para los siguientes partidos que viene una semana de muchos partidos. Y tratar de estar a disposición lo más pronto posible. Muy feliz de regresar al club que me dio la bienvenida. Muy contento por esta oportunidad. Sé que va a ser una gran etapa para mí, para mi carrera. Y bueno, qué mejor con este gran club, con grandes jugadores. Agradecido con la directiva. Y bueno, sin duda voy a dejar todo en la cancha para demostrar lo que estoy hecho. Y bueno, feliz por regresar. Es una etapa en la que aprendí el comportamiento en la cancha. El saber moverme los tiempos que se necesitan, los tiempos del partido. Si se necesita un poco de, no sé, ubicar las espaldas, aguantar el balón. Aprendí mucho el timing, que debe tener un jugador en el compromiso. Y bueno, la responsabilidad que uno debe de tener dentro de la cancha. No tomarlo como un partido máximo, como si fuera el último, ¿me entiendes? Entonces, bueno, tomé mucha experiencia en eso. Y también al igual, el ser un jugador constante y mantener siempre un buen nivel. Los jugadores que toman ese camino de ir a primera A o una Liga de Desarrollo, es un reto muy importante. Es de mucha fuerza. Y al final los que siguen el mismo nivel son constantes. Si juegan en el equipo en el que vayan, pues siempre tendrán la oportunidad de regresar con un equipo de primera edición. Entonces, bueno, decidió el club que regresara con lo mejor de las ganas. Y bueno, es una oportunidad grande para mí. Es el esperar mi oportunidad y cuando la tenga, pues aprovecharla al máximo. Es una gran oportunidad, es buena competencia, es una competencia muy sana. Y bueno, al llegar acá voy a aprender de los mejores. Y al igual, si se da la oportunidad de jugar con ellos, que bonito sería el poder anotar goles con todos ellos, con el club. Entonces, bueno, es un gran reto para mí y lo tomaré de la mejor forma. Y bueno, es solamente esperar la oportunidad. Sí, la verdad es que tenemos buenos jugadores en la delantera y al profesor le gusta mucho el picar las espaldas a la banda. Entonces, me gusta el ganar la espalda a los centrales. Y bueno, va a ser un arma buena para el equipo y una gran ayuda para poder salir jugando o alguna ocasión de gol.